Comienza el ciclo de Cátedras de Flamenco 2012 y lo hace recibiendo a un vecino de San Sebastián de los Reyes. En palabras de Félix Grande, un sanador de heridas y un gran filósofo. El 8 de febrero los vecinos de su pueblo pudieron disfrutar del cantador Paco del Pozo. Tanto cuando grita como cuando grita despacio, cuando grita poquito, es capaz de comunicarse, como decía Federico García Lorca, con las últimas habitaciones de la sangre. A los 11 años fue nombrado Mejor Cantador Revelación de Madrid y en 1997 recibió el galardón de la Lampana Minera. Sin embargo, a pesar de estos premios y su gran experiencia, Paco del Pozo siente una gran responsabilidad al cantar para sus vecinos y amigos. Aunque también la posibilidad de disfrutar mucho más. El cuerpo empieza a agregar sustancias químicas, la adrenalina sube mucho más, está más cerca de tu gente y, por supuesto, es un momento para disfrutar tanto yo como yo. Los vecinos recibieron a Paco del Pozo y al guitarrista Antonio Carrión con mucho cariño y transmitiéndoles todo su calor. Las Cátedras de Flamenco son un evento que reúne a los aficionados de este arte los segundos miércoles de cada mes en el Centro Joven Sanse. Me pareció maravilloso, me pareció una enorme terapia, me pareció un regalo. Es un auténtico lujo porque no se hace en otro municipio de Madrid. Tener todo el año flamenco, además de primera línea, me siento muy orgulloso de ser de Sanse. Artistas consagrados y reconocidos del mundo del flamenco vienen a disfrutar y a ofrecer a los vecinos de Sanse la posibilidad de pasar una tarde diferente y entrañable de manera gratuita. Invitar a los vecinos de Sanse a que compartan con nosotros esta actividad, que compartan con nosotros un buen rato de música y que compartan con nosotros, sin duda alguna, el guste y el disfrute por la cultura.